Muy buenas chicos, ¿cómo andan? Es Neil acá, bienvenidos a un nuevo video de la revelación de las cartas de la arena de Rastacan Hoy vamos a estar hablando de las cartas que, bueno, se anunciaron hace muy poquitos minutos Me apetecía hacer este video principalmente porque las cartas realmente son muy interesantes Pero al mismo tiempo también, hoy lunes no voy a poder streamear, así que quería aprovechar y terminar un video al menos Como para que, bueno, me puedan ver un poco la cara Pero bueno chicos, sin más, pasemos a hablar un poco de las cartas Arranquemos con la de Paladín que estamos viendo en pantalla En New Challenger se llama esta carta de coste 7, un hechizo La traducción se llama así como un nuevo contendiente o algo por el estilo Dice lo siguiente, descubre un minion de coste 6, un esbirro de coste 6 Invócalo con taunt y escudo divino Un par de consideraciones a tener en cuenta con esta carta La carta en sí no me parece mala, creo que hay algunos costos 6 que serían muy interesantes con estos efectos Obviamente algo que vale la pena mencionar es que vamos a tratar de evitar minions que ya, por su naturaleza Entren con escudo divino y taunt Un ejemplo se me ocurre, no sé, el comandante argenta Supongo que a menos que queramos el efecto de la carga Vamos a tratar de evitarlo porque ya viene con escudo divino la criatura Así que, nada, eso es importante Pero bueno, creo que lo más copado que tiene esta carta Es tal vez el hecho de que es un hechizo de coste 7 Entonces baja mucho el costo de el loa, ¿no? De la tigresa esta que entra como una cometida roba vida y demás Así que definitivamente creo que es una carta que por ese lado puede llegar a haber juego Creo que es una carta que tiene potencial No me parece por sí una cosa impresionante Más allá de que, a ver, invoca un costo 6 Y taunt y escudo divino por un costo de maná más Está bastante decente, o sea, el escudo divino generalmente es un agregado Que podemos pagarlo un cristal de maná en general Mientras que el taunt lo pagamos medio cristal de maná Así que definitivamente si hubiera una carta que por un maná le da escudo divino y taunt a una criatura Posiblemente estaría muy rota Pero bueno, la carta creo que se va a utilizar No estoy 100% segura Pero tengo la corazon de que se va a usar Sobre todo por el loa de paladín Pero bueno, pasemos a la siguiente carta Y tenemos al Ironhide Direhorn La traducción, ni para idea de lo que es Pero bueno, sí sé que es un 7-7 bestia Y tiene la siguiente habilidad Arrasar, sí, Overkill, que es la traducción en inglés Invoca un 5-5 O sea, a ver 7-7 por 7 son stats decentes Y la habilidad, cuando vos traías un esbirro Y te sobra daño O sea, recordamos que arrasar es cuando vos matás a una criatura y te sobra daño O sea, matamos cualquier cosa que tenga vida de 6 o menos Invoca un 5-5 Así que definitivamente es una carta que tiene potencial Tiene el potencial de por sí De por sí sola hacer mucha mesa Vamos a poder invocar un solo 5-5 por turno Sin embargo, a menos que Bueno, de alguna manera lo podamos hacer atacar varias veces Como dándole viento furioso, supongo Una se me ocurra así rápidamente Esporas adaptativas Creo que se llama la carta Esta que le adapta a todas tus criaturas Le podés poner viento furioso Alguna carta que hay viento furioso del lado del paladín Creo que no hay Pero bueno, más allá de eso Creo que la carta tiene potencial Creo que va a estar muy rota en arena Va a ser una cosa impresionante realmente Encima es común Pero bueno Nada, creo que es una buena carta Hay que ver si encuentra lugar en el metajuego Recordemos que los mazos de la vida Generalmente van por el lado De lo que es mazos combo Hoy por hoy, sí, sea top waggle O sea, maligo Suele hacer combo Incluso un mazo token en cierta manera Se podría decir que Bueno, no sé si combo Porque no es buscar partes y ganar la partida Sino hacer una mesa Y después, bueno, tirarse rugidos salvajes y demás O sea, esta es una carta muy lenta Para usar cualquier de esos arquetipos Habrá que ver si tal vez este es el comienzo De la vuelta del tan famoso druida midrange Puede ser, puede ser Definitivamente, carta interesante No sé, sin embargo, si va a encontrar lugar en el metajuego Pero muchísimo potencial Y pasemos a las cartas de mago Ahora arranquemos con Shanna Lai de Dragon Hawk Espero que el arte sea un poco mejor Lo veo medio borroso Esto es algo que Harshan a veces tiene Que algunas cartas tienen Como el arte no es el ideal Pero bueno 4-4 por 7 maná Obviamente los stats son muy malos Es una bestia Algo que no habíamos mencionado Y el grito de batalla es el siguiente Si hiciste 8 daños Esta partida Con tu poder de héroe Invoca a Ragnaros el Señor del Fuego Obviamente todos sabemos ya a esta altura Lo que hace Ragnaros Es una carta que está en salvaje Es una carta que, bueno A ver, 8 de 8 Y al final de tu turno Si él no puede atacar Hace 8 daños un enemigo al azar Una carta sumamente fuerte Muy, muy buena Así que definitivamente Es una carta interesante Porque quien te dice que El turno 7 Inclusive Puedes jugar un Ragnaros Antes de tiempo Si usaste mucho el Hero Power Un par de cosas a tener en cuenta Dice si tu Hero Power Hizo 8 de daño Este juego Yo no estoy seguro Si es 8 de daño At least Y no está en el texto O si es exactamente 8 de daño Porque eso es importante también Si es Si tu Hero Power Hizo 8 daños Exactos Tal vez llegue a un punto De que si no robamos a Shanna Light No podemos seguir utilizando El poder de héroe En ciertas situaciones En las que los queremos hacer Habría que ver la traducción Como está Tal vez Estoy pifiando yo acá Pero dice Si tu Hero Power Dilt 8 daños O sea Si tu Hero Power Hizo 8 daños Dice Al menos la traducción Así para ver Quiero entender que Podría dar lugar a confusión A que tal vez Tenga que ser 8 exactos Y no puede ser 9 Así que Muy importante tener en cuenta Eso chicos Y creo que esta carta Tiene potencial Obviamente Todo el mundo ya está pensando En el Magui Par Creo que Si De hecho Magui Par Con otras cartas Que vamos a ver ahora Se ve bastante bien Se ve interesante El Magui Par Generalmente Siempre fue un mazo Midrange Que se beneficia Del poder de héroe Para hacer un poco De aguante en la mesa Como para matar criaturas A ver Creo que Creo que nada Creo que está Definitivamente interesante Creo que está Definitivamente interesante Recordemos que El mazo Digamos El Hero Power Cuando es un mazo Impar Hace 2 daños Así que Hicieron 4 Hero Powers Para poder jugar A Janalai Sí Creo que tiene potencial Vamos a hablar un poco De las otras cartas También que se van a utilizar Posiblemente en Magui Par Creo que es lo más lógico Que todo el mundo Va a estar probando Apenas hay la expansión Tenemos Bueno Justo no esta En particular Pero ya vamos a llegar Esta es otra carta De Mago distinta Este es el Espíritu Del Mago El Espíritu Se llama Al igual que Todos los espíritus Arrancan con sigilo Durante un turno Y la habilidad Es la siguiente Tu poder de héroe También pega A los esbirros Del costado Entonces Algo a tener en cuenta Tal vez a Janalai No necesariamente Necesitamos jugarla En un mago Impar Tal vez Podemos utilizarla En un mago Comunicorriente Como en un mago Control O un mago De otro tipo Tengamos en cuenta Que gracias al espíritu De Dragonhawk Por ejemplo Un poder de héroe Va a hacer 3 daños Si hay 3 esbirros Del lado de nuestro oponente Interesante Definitivamente En tener en cuenta Si tienen que ser 8 exactos Para Janalai Ojo Porque si pegamos 3, 3, 3 De golpe Nos fuimos a 9 No sé Tal vez eso No sea un problema Yo sigo preocupado Por el tema De que tal vez Tienen que ser 8 exactos Pero bueno Ya supongo Que en los comentarios Me dirán Snail No seas boludo Tipo De esto ya lo explicaron Bueno Yo no estaba al tanto Pero Pasemos entonces A la próxima carta Entonces Suficiente acá Del espíritu Se ve interesante Creo que Puede llegar a jugarse O sea 3 daños Por 4 de manada O sea Uno a cada uno No es muy apetible Se podría hacer de alguna forma Pero Quien dice Quien dice Que en el mazo correcto Y sobre todo Si el espíritu este Sobrevive O sea Vos lo jugás Con el giropower Un turno Y después lo podés Jugar Otro giropower Más Sea bueno O sea Contra Pada Y no impar Se me ocurre Que sería Increíble Así que Creo que Tiene potencial La carta La próxima Carta de mago De la que vamos a hablar Es el Daring fire Eater Es un 1 a 1 por 1 Los stats No son gran cosa Pero tiene un grito De batalla Y es bastante bueno Porque dice Que tu próximo Poder de héroe Este turno Hace Dos Más De daño Entonces De golpe Tenemos En un mago impar Un giropower Que hace 4 daños Por 3 de maná Vamos a estar pegando 4 daños O sea Uno del Daring fire Eater Y dos por ejemplo Del giropower Lo cual es muy interesante Y por otro lado Si lo combinamos Con el Spirit of the Dragon Hawk Estaríamos haciendo 3 de daños A 3 unidades Distintas Y de golpe Eso se vuelve Mucho mejor Es una muy buena área Eso definitivamente Y simplemente Nos sale cuanto Poner un 1 en mesa Y tirar giropower Siempre y cuando tengamos El espíritu en mesa Definitivamente Creo que esta carta Tiene muchísimo potencial Creo que es una excelente carta Creo que esto Puede llegar a jugarse Muy posiblemente Es que lo veo Sinceramente En cualquier mazo O sea Suponete que estamos jugando El mazo control De mago que jugamos Hoy en día Y yo te digo Vos incluirías esta carta Y tal vez Tal vez O sea No es un hechizo Por lo tanto No te incomoda La juría de dragón Pero al mismo tiempo Hace 3 daños El giropower Y es un número decente Porque por 3 de maná Hacer 3 daños Es bastante decente O sea Generalmente nos cargamos Un coste 2 seguro Con esto Así que Potencial Sí Buena carta Sí Creo que se va a jugar Próxima carta Y empezamos Con las de brujo Tenemos La guardiana de las almas Es una épica 6 de 6 Por coste 6 Los stats no son nada De nuestro mundo Pero no son malos Un 6 de 6 por 6 de maná Es bastante decente Decía que es decente Como grito de batalla Agrega 3 cartas Al azar Que hayas descartado Durante esta partida Por supuesto A tu mano Ok Buen grito de batalla En un mazo Donde vos Vas a jugar cartas Por descarte O sea Las cartas que te piden Descartar generalmente Tienen efectos bastante fuertes Me viene a la mente El fuego de alma El soul fire 4 daños por 1 de maná Es absurdo Pero bueno Te vas a descartar una carta Ok La podemos recuperar Con la guardiana of souls Por ejemplo De hecho Podés llegar a recuperar Hasta 3 cartas O sea Imagínate que si jugás Un 6 6 por 6 Que te da 3 cartas Y encima vos descartaste Se vuelve muy bueno O sea Te da un montón de value Que perdiste Pero lo recuperás Pero al mismo tiempo O sea Acompañado de un cuerpo 6 6 Se ve muy interesante Creo que tiene potencial Estacado Realmente creo que tiene potencial Y además va de la mano De otras cartas que vamos a ver Se revelaron 4 cartas de brujo Y todas tienen interacción Respecto al descarte Que dicho sea De paso Me parece que es una mecánica Interesante O sea Generalmente cuando te vas a descartar Una carta En este momento es Por favor Descarta esta Y no descartes la otra En cambio ahora puede ser algo como Ok Me lo descarto tranquilo Total después puedo recuperar Las cartas que descarto Si me descarto la que Me iba a descartar Tipo que me servía Poco Genial Y si me descarto la buena Bueno La puedo recuperar De alguna manera Interesante Interesante definitivamente Hablemos de la próxima carta Entonces Esta es la carta legendaria De brujo Es la segunda legendaria Ya conocemos a Loa De brujo Que es el vampiro S1-1 Ahora tenemos a la High Priestess Checklink Es un 3 de 4 Por coste 4 Los stats No son buenos O sea Es un stats De un coste 3 Que tiene Taunt y Lifesteal O sea que Ahí ya compensó Digamos que Taunt y Lifesteal Cada habilidad Vale medio cristal de maná Entonces de golpe Tenemos un 3 de 4 Que se podría decir Que es un vainilla 3-3 O sea Un vainilla por coste 3 Perdón Más taunt y Lifesteal Compensaríamos un poco Un coste 4 No justifica un legendario Sin embargo Pero bueno Dice cuando descartas Cuando te la descartas A la Priestess Checklink Agrega 2 copias A tu mano Entonces si de alguna manera Vos podés Digamos Descartarte esta carta Recibís el doble de cartas Entonces O sea Recibís 2 High Priestess Checklink Entonces estás consiguiendo value Y eso está interesante Está interesante porque Generalmente la mecánica De descarte siempre apuntó A mazos agro ¿Por qué? Porque te querés descartar Cartas baratas No querés descartarte Una carta cara Que pusiste en el mazo Yo creo que Blizzard Poco a poco está Como tratando de llevar eso No te digo un mazo control Pero tal vez un mazo midrange El tema es que mazos Brujo y midrange Son extraños El tema es que el brujo Tiene esta interacción De los gigantes Y el giro power Que lo hace muy fuerte Y al mismo tiempo Es como Su jugada midgame También O sea un gigante En 3 o en 4 La opinión Si estamos en la moneda O no Es lo que le hace Como saltarse el midgame O sea Pones un par de gigantes Pones un pack de dracos Tirás giro power En el early game Aguantas con áreas Tenés un midgame Muy fuerte con gigantes Y dracos En el late game Ya pasas a guldan O si quieres jugar No sé Boilers O lo que se ocurra No estoy seguro En qué arquetipo Va a poder entrar Esta carta Pero definitivamente Me parece una carta Interesante Que tiene potencial Así que Ok Le di un ok Puede ser que se juegue No me vuelve loco Pero puede ser que se juegue Próxima carta Reckless fluff Es un 2 de 6 Por 3 de mana Stats No me vuelven loco Son buenos stats Para un coste 3 Pero no me vuelven loco Por la división de stats Si esto fuera un 3 de 5 Creo que sería mucho Mucho más fuerte Pero bueno Algo importante a remarcar Es que tiene taunt Entonces de golpe Ok Decís Ok Mejora Mejora la carta Si fuera un 2 de 6 solo Diría que meh División de stats fea Como un 1 de 7 Y si un 1 de 7 es un asco O sea Si te iba a provocar Mejora mucho el 1 de 7 Porque de golpe absorbe bastante daño 2 de 6 con taunt Absorbe daño Puede traer contra algunos Coste 2 Pero no contra todos Contra los 2 de 3 No va a traer por ejemplo Pero bueno Es una línea muralla Por 3 de mana Está ok Grito de batalla Descarta una carta Pero que carta La del menor coste Que tengas en la mano Lo cual Es interesante Te da cierto control A la hora de descartarte cartas Y está interesante Que si vos jugás Reckless Fluff Y te descartas la carta De menor coste Tal vez te descartas Por ejemplo Soul Fire Que en ese momento No la necesitas Pero más adelante En la partida De golpe en un turno 8, 9, 10 O 7 Obviamente también puede ser Jugamos una Guardian of Souls Y recuperamos A Soul Fire Y lo podemos aprovechar En ese momento Sinergia Está interesante Definitivamente Esto de las mecánicas De descartar Del brujo Está queriendo Va queriendo por ahí Definitivamente Me parece interesante Me parece interesante Esta me parece Bastante mejor Por ejemplo Que la High Priest De Shecklit Más allá que esto Tal vez se puede llegar a jugar Creo que esta igual Está decente Tienes cierto control Sobre lo que descartas Y eso siempre está bueno Próxima y última carta Que también tiene Este theme Digamos De la mecánica de descart Es Screech Screech si no me confundo Sería algo así como Chirrido O Un grito Tal vez estoy pifiando Con la traducción Pero me suena A un ataque Pokémon Pero Bueno 1 de maná Hechizo Descarta Nuevamente La carta de menor Coste de tu mano Y hace 2 de daño A todos los minions A ver ¿Nos vamos a estar pidiendo Descargar una carta? Sí Sin embargo Es una excelente área Por 1 de maná 2 de daño A todos los minions El brujo siempre tuvo Como muy buenas áreas Esto sin embargo Ya está rozando El absurdo Imagínense Que un su Te arranca Con doble flame Y vos por 1 de maná Le matas todo Descartándote una carta Estás como muy fuerte Sí Se puede aprovechar Con spell power No necesariamente Jugás spell power En brujo Pero También lo puedes jugar Para aflojar una mesa A veces te pasa Que el profanar No llega A la cantidad De vida que tienen Tus oponentes Capaz que tu oponente Tiene esbirros En escalera O podés llegar A hacer una escalera Pero tienen tanta vida Capaz que tienen No sé Vida 4, 5, 6, 7 Sus esbirros Bueno con scratch Tal vez podemos llegar A ese rango Un profanar Más allá de que Por sí solo Es un excelente área O sea 2 de daño A todos los minions Por 1 de maná Más allá que te descartas Una carta Por 1 de maná Está muy buena Esta carta Sí Yo le doy Un excelente Esta carta A mí me parece Que es muy buena Realmente Se ve fuerte Hay que ver Si entra Dentro de las áreas Que juega el brujo Tal vez una copia Porque te pide Descartar una carta Y es un maso control Tiene contrasinergia Tal vez con el gigante Pero yo creo Que igual la carta Es buena No me sorprendería Que se juegue Pero bueno Suficiente el brujo Pasemos a las cartas De guerrero Tenemos a la Smalderthorn Lancer La lancera 3 de 2 Por 3 de maná Y dice lo siguiente Grito de batalla Si tenés un dragón Ya como En la mano Destruye un esbirro Enemigo Lastimado Entonces Es básicamente Un ejecutar Que es una carta De coste 2 Dentro de un esbirro 3 de 2 Por 1 de maná más Con la condición De que te pierda Un dragón en la mano Varias cosas Que analizar en esta carta Primero Se justifica un 3 de 2 2 por 3 de maná Con un ejecutar Como ahorita de batalla Si es genial Genial O sea Un 3 de 2 Con ejecutar O sea básicamente Un 3 2 por 1 de maná Y encima son 2 cartas En 1 Es muy bueno Pero bueno Obviamente tiene estado Se usa más De dragones Dragones En guerrero Interesante Hemos visto cartas Muy buenas En el pasado En clases que No tenía acceso A buenos dragones Claro caso El paladín Recuerdan la gargola De paladín 2 de 2 Por 2 de maná Si tienes un dragón En la mano Escudo divino Ok Si es básicamente Un minibot Compro Bueno pero Que dragones hay de paladín Ninguno Solamente los neutrales Ok no No lo quiero No lo quiero No lo puedo jugar Vamos a ver si está Por el mismo camino La habilidad es muy fuerte Pero Se justifica jugar Dragones neutrales No sé No sé Veremos Tal vez salen muy buenos Dragones de guerrero Y esto es una locura Tal vez No salen buenos dragones De guerrero Y esto es Una carta Y queda en el olvido El tiempo dirá Es difícil analizar esto De momento Así que pasamos a la próxima Carta Y es la legendaria De chamán Y se llama Séntimo Me gusta porque Este es el loquito Que en el video Invoca la rana gigante Y como sé que es ese Porque tiene las ramas Las ranas acá en los hombros Que en el video Están las ranas Con la boca abierta Es un 1-3 Por 3 de maná Y dice lo siguiente Cuando tarjeteas Un hechizo Perdón Un esbirro Con un hechizo También tarjeteas A los adyacentes Interesante Muy interesante Por un lado Posicionamiento Así grande Posicionamiento La carta se va a jugar Voy a saltear Un par de etapas La carta se va a jugar Para mí se juega seguro ¿Por qué? Porque el chamán Tiene un montón De hechizos buenos Tarjeteables Obviamente Maleficio es uno Otro sería No sé Un barato También hay que pensar Porque jugar Esto junto al maleficio Es un poco caro Es un 7 de maná Pero es posible Otro que se me ocurre Por ejemplo Silencio La descarga de escarcha De chamán Que no se viene Como Frosho Creo que se llama Tal vez es viable ahora De golpe Congelar 3 esbirros Por 4 de maná O sea Hace un daño Congela El froshock De chamán Con 7 Eso a 3 criaturas Básicamente Una especie De ¿Cómo se llama? De cono de hielo Con un cuerpo Encima de 1-3 Con un efecto increíble Que si tu puente No lo responde Queda en mesa Creo que tiene potencial Y creo que tal vez Esto le dé lugar A ciertas cartas Como esa que acabo de decir A que se utilicen también Más allá de Lo obvio Del maleficio Por ejemplo Que tal vez es la única Que más se sigue jugando Hoy en día Casi todos los más Los chamanes agros Están jugando maleficio Pero bueno Sí Muy buena carta Me gusta muchísimo El diseño Y como dije al principio Posicionamiento Tus oponentes van a tener Que jugar alrededor De esta carta Lo cual es importante Porque más allá De que tal vez La carta no sea increíble Le agrega un análisis Que tiene que tener Tu oponente Al hecho de que Está constantemente pensando Ok Puedes llegar a tener Séntimo maleficio Así que tengo que jugar Alrededor de eso Tal vez no me conviene Jugar un tercer esbirro Tal vez no me conviene Jugar este esbirro pesado Ahora porque tengo solamente Otro esbirro más en mes Y me lo feccea los dos Tal vez Tengo que tener cuidado acá Y tengo que poner Un giro power este turno Para después poner El otro en otra punta Y que queden los dos separados Son un montón de cosas Que tienen que pasar Por la cabeza de tu oponente Obviamente Esto es un nivel Un poco avanzado Pero bueno Definitivamente creo que Me gusta mucho Me gustaría ver Muchas más cartas de este estilo Creo que tiene un diseño Increíble Pero pasemos A la próxima carta Y ya llegamos a las últimas Empezamos a hablar De las neutrales Esta se llama Ondasta Es una bestia Neutral Con acometida 7-7 por 9 maná Lo primero que se me ocurre Compararla Es con el Devil Saur El 7-7 Que tiene carga Pero como gristo de batalla No puede atacar oponentes Que es básicamente Una acometida Pero si de alguna forma Le invocas en la mesa Tiene carga Y pudiera la cara ¿No? Esto es algo similar Vale 1 semana más Pero con overkill Invoca una bestia De tu mano Ok Ok O sea 9 de maná Si de si de si de si de acometida Es un caro Obviamente comparado Con el Devil Saur Pero viable Tranquilamente Ya de por si Es una bestia Y cuando mata algo Invoca una bestia De tu mano O sea Esta carta Gritando cazadora Estertor O sea Ya desde el vamos Es una bestia Lo que significa Que la puedes traer Con Katrina Por ejemplo Así que definitivamente Es una carta Que se va a ver En ese mazo Creo yo Más allá que es un poco Cara por si sola Pero al mismo tiempo Aunque es un poco Cara por si sola A veces te pasa Con el cazador Estertor Que robas todas las bestias Tenés ese Ray Crash En la mano Tenés esos osos En la mano Y Katrina Jugarla No te trae nada Porque ya robaste Todas las bestias O te trae solamente El Grito de Batalla Y no eres Estertor Bueno Ondasta Se encarga de eso Porque lo jugás en mesa Con acometida Claramente Con 7-7 El overkill O sea El arrasar Se va a activar Porque a ver O sea Materno Spirro Que tenga menos de 7 vidas Muy fácil eso Y ya bajás Una bestia de la mano O sea Podés bajar un oso 3-12 Porque ni siquiera Lo que bajes de la mano Se le va a activar El Grito de Batalla O sea Vos podés Tradear con esto Y bajar Un Ray Crash O un Devil Sword Ya de por sí Que van a ser Otro otra vez más Podés bajar Un 3-12 Al que no se le va a activar El Grito de Batalla Por lo tanto No va a perder Vida Con Town Por supuesto Estamos hablando Del Gris de Inver Ok Me gusta Me gusta Me gusta No sé si la veo En otro más o más allá Del Cazador Porque bueno Bestias Pero Buena 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 Potencial Definitivo Pero Me preocupa un poco El coste maná Sin embargo Creo que Tiene lugar En el Cazador Así que yo La re veo Esta carta Próxima carta Neutral Waterboy Este es como El Aguatero No sé la traducción En español Pero El Aguatero Básicamente Es un duendecito Ahí con Botellitas de agua Ahí seguro Va y le lleva el agua A los que están peleando Ahí todos chorreando sangre Pero él le lleva su aguita Así que 2 de 1 Por coste 2 Tiene también interacción Con las cartas de mago Creo principalmente O sea Se puede jugar en cualquier clase Obviamente uno ya está pensando También en cosas como Paladinoteca Tengamos en cuenta Que los de Caz Se van a rotar en marzo recién O sea Tenemos una expansión Todavía más Un periodo de 3 meses Antes de que roten los de Caz Por lo tanto Waterboy Tu próximo giro power Este turno cuesta 0 Bueno Tal vez de alguna manera Podemos llegar a inventarnos Algo con Paladin Para ser un Paladinoteca Puede ser Puede ser Puede que no Pero bueno Qué sé yo Sí muchachos Con mago Es lo más lógico Mago definitivamente Poder hacer que giro power Cueste 0 Cuando está haciendo 2 de daño O cuando Qué sé yo Podemos Qué sé yo No sé De alguna manera Algo No se me ocurren muchas cosas En este momento La verdad Con Waterboy Parece interesante Parece que puede llegar A servir en algunas situaciones O sea Básicamente si lo comparas Con simplemente hacer giro power Esto te deja Un cuerpo 2 de 1 Gratis en mesa Entonces en ese tipo de mazo Creo que vale la pena Jugarlo O sea Es un Waterboy Es un 2 de 1 Digamos gratis Que te puede permitir Hacer un poco de mesa En los primeros turnos Siempre y cuando No necesites el lugar Para otras cosas importantes Pero Hay que darle tiempo La habilidad no está mal O sea A ver El giro power ya te sale 2 Como dijimos Qué sé yo No sé No sé No quiero enfocarme Mucho en esta carta Porque no tiene nada divertido Como para qué hablar Es importante remarcar Que es durante este turno Así que Decapaladín O Decapaladín Tal vez No le puedan sacar Mucho provecho a esta carta No lo sé Veremos Próxima carta Creo que es la última Es el Gurubashi A ver Voy a decir un par de cosas De esta carta Primero El dibujo es increíble O sea Es una gallina Que tiene un hacha de pico Es hermosa Me encanta Me encanta Me encanta El dibujo Está genial Ahora la carta en sí Es malísima Sorry 1-1 por 1 de maná Obre kilos Te tienes que matar algo Y te sobra el daño Así que le tienes que bufiar ataque Ganas 5 ataques Dice O sea A ver Primero Esto tiene que matar algo Y tiene que sobrar ataque Sobrar ataque Entonces Tienes que bufiarle el ataque Y después Tienes que sobrevivir Para provecho al efecto Tienes que sumar la vida Está complicada Está complicada Creo que me quedo con Angry Chicken Creo que es un peor Angry Chicken Y el Angry Chicken Ya no se jugaba mucho Así que No le veo mucho futuro Al Gurubashi Chicken Pero El dibujo es increíble Y con esto chicos Llegamos al final Del video de hoy Espero que les haya gustado Espero que Digamos Les haya servido Mi análisis No sé O les haya divertido Escucharme Hablar respecto a las cartas Espero sí Que si tienen algo que decir Respecto a las cartas Me lo dejen en los comentarios Tengan en cuenta Que son cartas Que se acaban de arreglar Hay muchas cosas Que no sabemos O tal vez yo no sé Y ustedes sí Así que Me pueden corregir Tranquilamente en los comentarios O decirme Che esto puede servir Para este otro combo Así que Nada chicos Nos vemos en el próximo video Gracias por haberme acompañado Adiós